Hola a todos, bienvenidos a los videos de repaso de electrocardiografía a aspectos esenciales realizados junto a IFIMSUTAL y el SEM de la Universidad de Talca. Mi nombre es Camilo Huerta y junto con mi compañero Darwin Serrano, ambos internos de medicina de séptimo año de la Universidad de Talca, les vamos a presentar a continuación cómo van a ser estos videos de repaso de electrocardiografía. Nuestra hoja de ruta, inicialmente vamos a comenzar con los objetivos del repaso para posteriormente presentarles la planificación en donde van a estar todos los temas que vamos a tocar en estos videos de repaso. Luego vamos a ver un poco de definiciones y de la historia del electrocardiograma. Bueno, para comenzar, inicialmente decirles que son muchos los escenarios clínicos en que nos debemos enfrentar a la lectura de un electrocardiograma y también son variadas nuestras reacciones frente a él. A veces pueden ser así, como miedo, sorpresa, a veces mucha angustia, otras veces hay quienes son afines a este tema y que pueden leerlo con más facilidad. Sin embargo, es un tema que nos cuesta, un tema que tampoco hemos visto con mucho detalle durante el pregrado. Y el objetivo de estos videos de repaso es que no nos vayamos con la vieja confiable y que podamos tener más herramientas para la interpretación de este examen que es muy importante para nuestra práctica clínica. La idea es que nosotros vamos a ser una ayuda para ustedes, esperamos que sea así. Y a continuación les muestro los objetivos del curso. Los videos, como les dije, van a ser presentados por internos de medicina con el fin de ser revisados por alumnos de pregrado de medicina que se encuentren a las puertas de iniciar sus prácticas clínicas o aquellos que ya las hayan iniciado y que quieran refrescar sus conocimientos. El objetivo aquí es exponer el material resumido, que sea práctico y que sea didáctico sobre electrocardiograma con una mirada obviamente desde la medicina general. Inicialmente vamos a mostrar las bases de la electrofisiología, luego vamos a identificar las principales alteraciones del electro en la práctica clínica, explicando su fisiopatología, explicando su hallaco relevante. Bueno, como les decíamos previamente, nosotros también experimentamos dificultades para interpretar un electro, la seguimos experimentando, y sinceramente quisimos hacer esto, digo que estamos en un proceso de aprendizaje, tal como ustedes, y nosotros consideramos que era una buena forma de proseguir en nuestro aprendizaje, era intentando entregar estos conocimientos y así ojalá será enriquecedor para nosotros y esperamos que también para ustedes. Les dejo con mi compañero Darwin Serrano que les va a explicar un poco sobre este tema. Junto con saludarles y darle la bienvenida a estos videos de repaso de electrocardiografía, les contaremos que nuestros videos se distribuirán en 15 videos expositivos de una duración aproximada de 30 minutos cada uno, y para eso dividimos ciertas temáticas esenciales de la electrocardiografía, partiendo por los principios de electrofisiología cardíaca, luego hablaremos del electrocardiograma normal, e incluso entregaremos algunas pautas para una correcta interpretación, luego nos enfocaremos en los trastornos del ritmo, en las bradyarritmias y en las taquiarritmias, para luego hablar del síndrome coronario agudo, y de algunos aspectos esenciales y algunos elementos patognomónicos que se dan en el trazado electrocardiográfico. Luego nos enfocaremos en algunas patologías un tanto misceláneas, pero bastante importantes en la práctica clínica, como son la pericarditis, la hipercalemia, el síncope y algunas intoxicaciones en específica. Finalmente, hablaremos y tendremos a conocer algunos casos clínicos para poder comprender de mejor manera y poner en práctica lo entregado en los videos anteriores. Pero para iniciar, es necesario definir lo que es un electrocardiograma, el que de alguna manera se identifica con las siglas SG, y básicamente va a corresponder a un registro gráfico de los potenciales eléctricos que se originan en el corazón. Estas señales, que se van a originar en cada latido cardíaco, van a ser interpretados por electrodos metálicos que se conectan en la parte torácica y en los miembros del paciente, y estas se van a amplificar y van a ser registradas por un elemento que se denomina electrocardiógrafo. El electrocardiograma corresponde a una herramienta clínica que presenta tres características principales. Una de ellas es que es una herramienta clínica que no es invasiva, por lo tanto no necesita mayor intervención en el paciente, es una herramienta inmediata, que no toma más de cinco minutos en poder registrarla y poder interpretarla, y también es una herramienta bastante económica, por lo tanto bastante útil en los servicios de atención de salud. Sin embargo, más allá de estas tres características bastante llamativas, es necesario mencionar que el electrocardiograma es una herramienta diagnóstica complementaria, por lo tanto, se debe realizar en primera instancia una buena historia clínica al paciente, un buen examen físico, idealmente tener un diagnóstico sindromático para luego utilizar el electrocardiograma para poder realizar nuestro diagnóstico etiológico. Y como todo es medicina, siempre hay una historia detrás de esto, hay personajes importantes que desarrollaron la electrocardiografía, y todo se remonta al año 1842, cuando el físico italiano Carlos Matteucci muestra cómo la corriente eléctrica acompaña a cada latido cardíaco. Treinta años más tarde, por allá por el 1872, el físico francés Gabriel Littmann va a inventar el electrómetro capilar, que consistía básicamente, tal como lo muestra la imagen, en un tubo de vidrio que contenía una columna de mercurio que estaba bañada con ácido sulfúrico, y cuyas variaciones con cada latido cardíaco iban a ser interpretadas a través de un microscopio. En 1887, el fisiólogo británico August Waller va a publicar su primer electrocardiograma en una persona, sin embargo, es hasta 1893 cuando el reconocido, hasta hoy en día, William Heintelben, introduce el término electrocardiograma, y dos años más tarde, utilizando un electrómetro, que él mismo improvisó e incluso modificó, va a extinguir cinco deflexiones que son utilizadas hasta hoy en día. Hablamos de la onda P, del complejo QRS y de la onda T. Entre 1901 y 1902, Heintelben modifica un electrómetro de cuerda que fue fabricado previamente y publica su primer electrocardiograma. En 1906, el mismo Heintelben va a publicar por primera vez un texto de electrocardiograma que incluía patrones electrocardiográficos normales y patrones electrocardiográficos alterados. En 1912, Heintelben nuevamente va a describir el triángulo que se utiliza hasta hoy en día, que es un triángulo equilátero que va a estar formado por las derivaciones de 1, de 2 y de 3. Sin embargo, todo lo anterior alcanza su cúspide en 1924, cuando va a recibir el Premio Nobel de Medicina y Fisiología porque se le reconoce como el inventor del electrocardiógrafo. Ese mismo año, van a existir también otras otros hallazgos importantes en la historia de la electrocardiografía y algunos otros personajes también relevantes como Voldemar-Movitz que va a publicar su clasificación de los bloqueos cardíacos. Incluso, veremos más adelante la clase respectiva. Y a medida que van a ser los años, se van descubriendo otros elementos como por ejemplo el electrocardiógrafo portátil que en un inicio era bastante burdo, pesaba aproximadamente unos 25 kilos. y también se describen otras cosas hasta llegar a lo que se conoce actualmente como el electrocardiógrafo portátil y los elementos que se utilizan para la toma del electrocardiograma. Una vez dicho esto, es necesario mencionarles que nuestro texto guía, como tal lo dice ahí la referencia, es Principios de Electrocardiografía de Vélez del año 2009. Y a medida que hacemos nuestras clases, nuestros videos, vamos a ir especificando cuál es la bibliografía que se utiliza para cada una de ellas. Tal como lo mencionó Camilo en un inicio, para nosotros es un agrado realizar los videos. Lo ideal es poder aportar en aquellos estudiantes que están iniciándose en las prácticas clínicas y también iniciándose en la electrocardiografía. Y obviamente, un refuerzo para nosotros es que también estamos interpretando electrocardiogramas en la práctica habitual. Dejá a los invitados para los videos posteriores y nuevamente repetirle que es un agrado para nosotros realizar estos videos. Muchas gracias. Gracias.